¡Vamos a los mordones, a los huevos para que los supermer son... ...y los tecidos y los brazos, y los latinos en ganchas subimos... ...van pasando los alfes! ¡Vamos a los luces! ¡Vamos a los mordones, a los linteros! ¡Vamos a los mordones! ¡Gracias! Somos los borrachos de salud, con lobos montos en los trapos, unidos descontrolados que vengo a ver, su amor River 3, lo podés perder. ¡Gracias! 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 Los funcionarios no me importa lo que digan, el seriódico, la policía, solo para ser, en la Argentina. Como los funcionarios, como huevos para ser guerreros, yo te sigo alentando, como por la que se ha hecho fuego. Están pasando los años, jugadores también tienen gente, pero lo que nos pasa es que la gente está en la gente, este año tiene que ganar a su favor. Así lloran todos los niños, como huevos a vos, millonarios no me importa lo que digan, el seriódico, la policía, solo para ser, en la Argentina. Como los funcionarios, como huevos para ser guerreros, cuente lo que cuente, que mañana se ve lo que ganarás. Ponga huevos, huevos millonarios, poca huevos, huevos de cesar, que mañana fuente lo que cuente, que mañana se ve lo que ganarás. Ponga huevos, huevos de cesar, que mañana fuente lo que cuente, que mañana tenemos que ganar. Ponga huevos, huevos millonarios, poca huevos, huevos de cesar, que mañana fuente lo que cuente, que mañana tenemos que ganar. Ponga huevos, huevos millonarios, poca huevos, huevos de cesar, que mañana fuente lo que cuente, que mañana tenemos que ganar. Ponga huevos, huevos millonarios, poca huevos. Calentaremos el corazón, esta luchada que te quiere el campeón No me importa de esa foto, esa calafera Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero vos Esa calafera, yo te sigo a todas partes Cada vez te quiero más Rebel, mi buen amigo, mientras campaña volveremos a estar contigo Atrás tiene que ir esto, este estuvo no puede ir acá, llévenlo para atrás por favor Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero vos La campaña volveremos a estar contigo Carentaremos de corazón Y cuando ya la gente quiere el campeón No me importa esa foto Que saca la pelea Yo te voy a hacer Cada vez que quiero Mi buen amigo La campaña volveremos a estar contigo Carentaremos de corazón Y cuando ya la gente quiere el campeón No me importa la foto Que saca la pelea Yo te voy a hacer Cada vez que quiero más Vive mi buen amigo La campaña volveremos a estar contigo Carentaremos de corazón Y cuando ya la gente quiere el campeón No me importa esa foto Que saca la pelea Yo te sigo a la pelea Yo te sigo a la pelea Y cuando ya la gente quiere el campeón No me importa la pelea No me importa esa foto Que saca la pelea Yo te sigo a toda parte Y cada vez que quiero más Y cada vez que quiero más Vive mi buen amigo La campaña volveremos a estar contigo El campeón No me importa esa foto Que saca la pelea Yo te sigo a la pelea Yo te sigo a la pelea Yo no pa' esa luchada, la gente sigue, la buena no es la mala Vamos a todos, no pa' esa luchada, no pa' esa luchada No pa' esa luchada, no pa' esa luchada, no pa' esa luchada No soy así, a mí yo lo quiero, vamos a matar Yo no quiero, yo te quiero y me entrego No te sigo todo mi vida, siempre te voy a entrar Acá te de la arquecita, no pa' esa luchada Sí, ya me dejaron, pero a este lado Ya no te de la arquecita, no pa' esa luchada Vamos a todos, vamos a matar Vamos a matar Vamos a matar Vamos a matar Tensó, en Buenos Aires, en eso Tensó, en eso Tensó, en eso Tensó, en eso ¡Eso! 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 ¡Eso ¡Gracias!